En el cabello derecho tenemos a Luigi en el izquierdo En su bosta En el cabello en el cabello Los muchachos, padres, los controles. ¡Formidable! Tienen una pareja formidable. Tienen a El Cro-Magnon, a Billy Ruiz. Viste, viste, que ya tenemos pareja para el formidable. Así que monta el día. Tenemos a Billy Ruiz en su nova. Así que los muchachos, formidable, pendientes. Vayan poniéndose el equipo que tenemos ya pareja para ustedes. Dele, dele, que la frisa violeta está tendida. ¡Juega, juega! Vamos, muchachos, del race, con esto de presión. Ahora, este es Billy. ¡Coge la que nos vamos! ¡Coge la que nos vamos! Y ambos entraron en el juego que están. De que casi, 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 casi. La gente es Billy, puede que hay una izquierda. Se va para el Chapán brincando. En los controles de el race. ¡No, no, no, no! ¡Y aquí hay una linea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!